Esta tarde el ciclo febrero es público organizado por las asociaciones de madres y padres de los centros educativos públicos de la ciudad llega a su fin y lo hará con la presencia en arnedo de la exjugadora y árbitro internacional de rugby Alhambra Nievas. Ella es una granadina amante del deporte que se inició en el rugby con 18 años llegando a arbitrar la final de rugby femenino de los Juegos Olímpicos de Río 2016 obteniendo además ese mismo año el título a la mejor árbitro. Esta misma mañana Alhambra Nievas ha mantenido un encuentro con los alumnos de quinto de primaria de los colegios Antonio Delgado Calvete y la estación para hablarles del trabajo en equipo y la importancia de fortalecer la confianza en los compañeros. Además ha respondido a las preguntas que los jóvenes le han formulado y de forma práctica han tomado contacto con la disciplina del rugby pero será esta tarde cuando esta deportista baje el telón de la séptima edición de este ciclo de conferencias en torno a la educación y lo hará con una charla titulada el deporte como filosofía de vida. Será a partir de las siete y media en la casa de cultura y en ella mostrará cómo aplicar los valores del deporte a nuestro día a día y a la vida en sociedad para construir un mundo en el que todos seamos mejores.